En el complejo deportivo Ricardo Reyes San Rafael recibió a River de Panta, triunfo el elenco de Rafael Peraza, que sumado a la derrota de Huracán por saldo de goles, se quedó con el primer lugar de la serie, derrotando Ritero a River de Panta, triza uno, Javier Chino Silva estuvo con las imágenes para Agenda Deportiva para CLTB, el arbitraje Fabián Hernández que estuvo secundado por Alejandro Mesa y Mauricio Gesta, ya las principales incidencias que comienza con este envío cerrado de Baltasar Mundo, la desvía su propio compañero Mundo, que la controla, remata y bien por Sánchez, que la manda al tiro de esquina, después de esta jugada algo entreverada, el despeje del futbolista la acaba, va a llegar el envío contra el área, para que remate Saavedra, hay un desvío, interpreta al árbitro y ahí tiró de esquina tras el remate en definitiva de Fon, jugada algo enredada, bastante le diría, que observen ustedes, derivará para Lucas de León, que saca este remate, el rebote del arquero Saavedra y el que aprovecha es Ignacio Fernández, y muy tempranamente en el partido, seis, seis minutos ya teníamos todas esas situaciones de gol, sumado al tanto de apertura, que concreta Ignacio Fernández, habilitado, luego del remate, el rebote del portero Saavedra, y Nacho, marcado al tanto de apertura, juega el castillo, que va a ser la personal, autopase, prospera, escapa, y va, comete pelota filtrada para Ignacio Fernández, que se instala en el área, juega al medio, y el que se lo va a perder en forma increíble es Reynoso, tiro libre de Alexis Saavedra, que tiene esta buena intervención de Sánchez, que no quiere Lola, reta bien con los puños, el remate que se va ancho y afuera, tiro de esquina, que va a llegar desde el sector izquierdo, Saavedra que controla, gira, remata, y hay un desvío para que sea nuevamente tiro de esquina, Llobe Castillo, que hace la personal, escapa, mete centro, para que Caloso llegara, pero desvían justo, atención porque aquí llegará el gol de River, el envío largo para la corrida de Chucarro Junior López, resta la cava, y terminan cobrando la infracción en favor del equipo de River de Panta, y Saavedra, cambia tiro libre por gol, marcaba el empate, una situación, un tiro libre, que tiene ese saltito de la barrera, y hace que en definitiva no pueda llegar Saavedra, el futbolista Sánchez, y Saavedra concreta el tanto de apertura, ya imágenes del complemento, que observamos, otra vez River en acción, el equipo de Panta, Alexis Saavedra con este remate, que se pierde apenas ancho y afuera, Guerra combina con Díaz, Cristia Reynoso, que mete remate, queda en el vertical, se pierde afuera, por razones técnicas no tenemos el gol de Joel Castillo, el segundo, de San Rafael, promediando la media hora, aquí el fuera de juego, de López, aquí Joel Castillo, que cede al medio, el remate de Fernández, tiene una buena intervención de Saavedra, bueno, lo que decíamos, lamentablemente por temas técnicos, no tenemos la culminación de la jugada, que termina con el segundo, del elenco de San Rafael, anotado por Joel Castillo, atención aquí, un lujito, en la tarde del domingo, en el complejo deportivo Ricardo Reyes, desde Saavedra, que juega para López, que pone la pelota al medio, y no llegaba nadie, lo liquidará San Rafael, es muy buen gol, Castillo, Dani Rodríguez, pasa al lateral, la pelota va para Taño, nuevamente con Rodríguez, apertura a la izquierda, para la proyección de Rapetti, va al fondo, mete centro, segundo palo, y la llegada de Iván Ramírez, colectivamente hablando, es un muy bonito gol, sin lugar a dudas, de San Rafael, práctico y sencillo, y el gol de Iván Ramírez, uno de los más experimentados, que tiene este plantel de San Rafael, este joven plantel de San Rafael, que presenta en esta temporada, con muchos canteranos, con muchos chicos de la casa, incluso, con, casi media docena, de debut, en primera división, aquí otra más, para el elenco de San Rafael, este remato de John Van D'Ancourt, que se va a perder, apenas, ancho afuera, un desvío, y tiene tiro de esquina, San Rafael, el envío cerrado, cargaba la cava, pero con falta, y Fahel Hernández, anuncia el final del partido, triunfo de San Rafael, ante River de Panta, 3 a 1, el San Ra, se quedó con el primer lugar de la serie.